Buenos días, buenas tardes, buenas noches mi gente bella 29 de marzo 2024 vamos con esta canalización para Libra, Sol, Luna, Ascendente, Venus o Marte para la gente que está sola, para todos los solteros del signo o para tu persona especial si es que realmente estás interesado en una persona del signo de Libra les recuerdo que el canal lleva recién un mes, antes de ayer, cumplimos un mes ya así es que es muy poquita la info pero ya tienen la playlist para cada uno de los signos así es que se pueden ir a la pestaña de playlist para escuchar su signo solar, ascendente o lunar y bueno recordarles que esta canalización es general, abierta y gratuita a todo público así es que no sé quién está detrás de estos videos escuchando mis canalizaciones no es personal, no se lo tomen como tal es información de relevancia, es información que ligo también a la astrología del momento y hay canalizaciones generales donde también voy a estar haciendo meditaciones así es que estén atentos y atentas bien tres cartas más para ver tus energías principales Libra y contarte que acabamos de pasar por un eclipse parcial en tu signo y vamos hacia un eclipse total en el área del amor de las relaciones y de los vínculos más importantes es un eclipse bastante fuerte el del 8 de abril que va a afectar tanto a nivel mundial como a nivel personal si querés más información tendrías que ir de modo privado para tener más información y para tener más exactitud en esta o en la información a nivel astrológico ok, para que podamos evaluar ese evento en tu carta natal en tu revolución solar bien, energías de Acuario Pisces Tauro Acuario Tauro o Libra esto me está hablando de comunicación me está hablando de comunicación aérea es decir que puede ser comunicación a través de redes sociales Libra me está hablando de una persona que tiene muchos sentimientos hacia vos es una persona que puede responder a energía Tauro puede tener Tauro fuerte en su carta natal puede ser en su ascendente, en su luna, en su Venus, en su Marte esta persona está tratando, está al menos intentando equilibrar las emociones está intentando establecerse, equilibrarse, tener más paciencia para llegar a conectar nuevamente con vos entonces voy a desglosar esto más precisamente estas señales, estos mensajes, tal vez estas canalizaciones que estás escuchando Libra en esta oportunidad, bueno, mi nombre es Valeria y estoy desde Argentina así es que vos verás más o menos en qué países vas escuchando canalizaciones yo estoy en el centro de la República Argentina y estos mensajes que estás recibiendo hablan de que hay una persona en tu pasado que invirtió en un pasado emocional con vos como puede ser que también todavía está en el presente pero que está logrando separar las emociones esta persona está pensando mucho en lo que ha creado hasta el momento te vuelve a repetir que la energía responde a tierra es decir, que puede ser Tauro, Virgo o Capricornio esta persona está apostando a lo que ya creó a la familia que ya creó al matrimonio que ya tiene a los hijos que ya tiene ¿ok? eso a nivel material a nivel emocional a nivel emocional está recordando cosas lindas con vos a nivel emocional está recordando momentos lindos con vos y a nivel emocional esta persona también está esperando una respuesta tuya puede ser que esa respuesta tenga que ver con mensajes puede ser que esa respuesta tenga que ver con tomar conciencia de cómo puede hacer para avanzar de cómo puede hacer para evolucionar para que esta comunicación llegue puede ser que estén en contacto cero puede ser que haya un bloqueo a nivel de las comunicaciones como también puede ser que haya mucha distancia entre ustedes entonces esta persona está intentando al menos escuchar las señales esto se llama atención plena la atención plena se logra mediante la meditación puede ser una persona que esté muy conectada o conectada al todo conectada o conectado al todo a que sea una persona que medita lo ideal son de 20 a 30 minutos por día puede meditar no sé, hasta estando sentado en un pedazo de tierra puede estar meditando y puede estar pensando en sí mismo yo veo que acá de alguna manera les sos de guía les sos de orientación confía en vos y necesita establecerse a nivel material te vuelve a decir que esta persona está pensando mucho en lo que es importante para él en este momento o para ella, ¿ok? esta persona tiene mucho miedo a perder el patrimonio a perder bienes, a perder recursos, a perder materia ¿sí? ¿por qué? porque acá esta persona yo veo que está comprometido a nivel emocional hacia el pasado hacia el pasado que tiene con su familia es decir, que yo le puedo estar hablando a una persona libra que esté solo, que esté sola pero que sea involucrado con una persona que ya tiene un pasado emocional de alguna manera esta persona está cercada por ese pasado emocional y está también de alguna manera atrapado en medio de este plano a nivel material aguardenme un minuto que al río del exterior y no quiero que se interrumpan ¿qué veo acá? yo creo que esta persona sí tiene emociones para con vos pero esta persona está manifestando mensajes, pensamientos e intuición a nivel espiritual prestan mucha atención libra porque esto es importante esta persona está conectando mucho con su voz interna esta persona está escuchando mucho y está conectando mucho con su intuición es una persona que tiene una alta percepción es una persona que está muy bien conectado con su cordón fluídico universal pueden ser maestros ascendidos pueden ser guías espirituales puede ser gente que no esté en este plano terrenal y que ya haya desencarnado y me dice que esta persona necesita dejar el pasado atrás para poder avanzar si realmente vos estás esperando que esta persona retorne a vos este avance va a ser lento y este retorno este regreso va a ser muy lento porque esta persona se está pensando las cosas muy bien si vos dudas que acá haya separación que acá haya un ritual de separación o que haya una brujería o algo así no déjame decirte que acá la separación la está poniendo esta persona a nivel mental porque esta persona está pensando las cosas muy pero muy bien y qué pasa acá que esta persona viene callando cosas hace muy mucho tiempo estas cosas con las que conecta a nivel espiritual yo veo en vos que tal vez no sé si estás hace tiempo acá en mi canal o tal vez sos un consultante mío tengo consultantes míos yo les recuerdo tengo 5 planetas en Libra no es poca cosa ya más de 3 es mucho así es que 5 es mucho y planetas muy importantes tengo en Libra y yo estoy viendo que sí están muy alterados los Libra pero que están logrando calmarse un poquito la alteración y como digamos las aguas más levadizas han estado para su eclipse para el eclipse de luna llena y ahora veo que están tratando de equilibrarse un poco más las aguas equilibrándose un poco más a nivel emocional qué te pide acá Libra que vos te tenés que organizar mejor yo veo que estás demasiado tiempo en redes demasiado tiempo haciéndote ver demasiado tiempo expuesto o expuesta en redes subiendo fotos mostrándote no sé por qué esta necesidad imperiosa de mostrarte de que todo el mundo te vea de que todo el mundo te reconozca de que todo el mundo te aplauda permanentemente y fíjense que no lo veo solamente en Libra lo veo en todos los signos pero si he notado en este último tiempo que los Libras están haciendo cambios en sí mismos para agradar a los demás y eso no está bien eso no está bien es como que yo agarre y te diga mira sabes qué me gustas más me gustas más de rubia y vos te vas a la peluquería y te gastas no sé acá en la República Argentina para quedar rubia platinada te tenés que gastar como 40 dólares no sé en sus respectivos países pero hay gente que lo paga eso para agradar al otro para agradar a la otra a mí me gustas más con pelo corto a mí me gustas más con las uñas así a mí me gustas más entonces cambian su metamorfosis cambian el color de pelo cambian la forma de vestir cambian todo para agradar al otro y dónde quedó la personalidad dónde quedó el brillo propio dónde quedó la autenticidad dónde quedó tu naturaleza ojo con eso Libra mucho ojo porque también es una forma de manipular un poco yo veo que acá vos tenés en la cabeza que esta persona está con alguien del pasado vos tenés tus leves sospechas de que esta persona está con alguien del pasado ya vos tenés los fantasmas del pasado de esta persona los venís y los traes a la relación esta persona está pensando mucho en vos piensa mucho en vos piensa seguido en vos y esta persona entiende que ha actuado mal que ha obrado mal en la relación está aceptando sus errores y está pensando de una manera muy positiva hacia vos no está pensando mal pero qué pasa que es como que por momentos quisiera sacarte de sus pensamientos porque se le vuelve repetitivo entonces mucho mucho cuidado Libra porque si yo tengo gente que me ha consultado mucho para hacer trabajos mentales para tener amarrada a la gente a nivel mental para tener amarrada a la gente a nivel emocional quieren tener doblegadas a las personas que supuestamente que entre comillas entre paréntesis al aire aman y quieren para su vida y quieren para su futuro y quieren formar una familia los quieren tener a la fuerza cuidado con eso porque si vos realmente querés alcanzar un nivel espiritual superior está bien vos decís bueno yo estoy que es lo que me responde mucha gente pero yo te estoy pagando a vos en todo caso quien va a pagar por eso el día de mañana sos vos yo nada yo simplemente estoy pagando yo no no tengo las manos suyas ni nada cuando te hacen un legamento cuando te hacen un amarre estás ligado vos a esa persona vos te estás ligando a esa persona y vos de alguna manera estás desvirtuando el destino estás modificando el destino a la fuerza y eso es imagínate que es una manipulación energética muy grande desviar a las personas del camino que les corresponde por destino por suerte por lo que sea por fortuna entonces tenés que tener mucho cuidado acá yo veo que de alguna manera vos estás conectado conectada a lo negativo de tu conciencia por eso veo que te estás resistiendo a cambiar que te estás resistiendo a soltar y si hay algo que tiene que entender la humanidad toda porque todos déjenme decirles para quienes están de curiosos escuchando el audio de Libra todos tenemos a Libra todos tenemos un ascendente y todos tenemos un descendente Libra rige la casa astrológica número 7 es la casa astrológica donde como regente se tiene a Venus y Venus lo tenemos absolutamente todos en nuestro gráfico astrológico y es nuestra forma de amar y es nuestra forma de recibir y es nuestra forma de conectarnos con el todo de conectarnos con la naturaleza de nutrirnos de cuidarnos de valorarnos principalmente a nosotros mismos entonces si realmente acá valoras esta relación si realmente valoras y quieres comprometerte con esto y quieres avanzar y realmente quieres a esta persona para que forme parte de tu vida y para que forme parte de tu futuro yo te diría que a todas estas otras personas con las que tenés bajas pasiones que vayas soltándole porque yo veo que acá también hay como mucha comunicación aérea con personas que te andan revoloteando y como esta persona está muy concentrada en su plano espiritual en su plano emocional y está sanando cosas y tal vez no te está prestando toda la atención del mundo que vos querés y como vos querés llamarle la atención a esta persona estás agarrando cositas que te vienen ahí al tuntún y por ahí es por donde estás perdiendo energía y tal vez para amarrar y para retener también estás perdiendo dinero y también estás perdiendo recursos y también estás perdiendo tiempo y también estás a la fuerza intentando cambiar el destino a la gente y no solamente eso sino que estás intentando utilizar a personas espirituales utilizar a las mismas personas que te han ayudado a avanzar a evolucionar a comprender a entender a masticar estás intentando engañar a personas de fe y a personas espirituales para obtener los resultados que solamente vos querés obtener a modo egoísta porque lo único que estás pensando es en vos no te interesa ni siquiera cómo estás manipulando manipulando cómo estás extorsionando y cómo estás utilizando a las personas de fe para vos alcanzar tus objetivos a mí me daría vergüenza a mí me daría vergüenza engañar mentir manipular a personas de fe engañar mentir y manipular a personas que han estudiado y a personas que tienen una profesión para yo vagamente tener a alguien a la fuerza para hacerme ver para hacerme sentir más que más importante que más importante que quién por qué por qué estás haciendo esto por qué tenés esta actitud Libra por qué vas de lugar en lugar porque a vos se te dice no y es no pero intentas ir por otros lados a ver si en otros lados obtenés los resultados que vos querés y después regresás a mentir y a estafar y a engañar a personas espirituales y te voy a decir algo Libra no podés mentirle a una persona espiritual no podés mentirle a un vidente a un chamán cuando vos pensás que estás engañando la otra persona fue y vino tres veces con la sola actitud que tienen yo me doy cuenta cuando a mí me están mintiendo cuando a mí me están engañando y cuando a mí me están utilizando y no es nada que me mientan que me oculten y que me intenten utilizar a mí es lo que están haciendo con ustedes mismos y cómo están intentando cercarles y atarles y cambiarles el destino y los caminos a las personas que ustedes supuestamente dicen amar entonces esta canalización no es para todos los Libra entonces si realmente vos no has recurrido a la magia si realmente vos no has intentado acercarle los caminos a tu persona especial si realmente vos no estás engañando y no estás triangulando a tu persona especial si realmente vos no estás estafando a personas de fe ni a personas profesionales ni a ningún guía ni a ningún mentor ni a nadie que de alguna manera te haya ayudado esta canalización no es para vos y no te la tomes a modo personal simplemente soltalo y déjalo ir y pensá muy bien qué es lo que querés para tu destino porque esta persona que vos caprichosamente querés ya tiene una familia ya tiene una estructura y no podés borrarle el pasado a esa familia como si fuera una goma así de borrar y le borras el pasado y que empiece de nuevo no podés borrar eso porque esta persona es una persona grande es una persona que ya tiene una familia que ya tiene compromisos asumidos o aceptás tenés dos caminos o aceptás o rechazás si aceptás bueno vas a tener que negociar y si rechazás bueno vas a servir para otras guerras para otras batallas si aceptás vas para el camino del perdón y si rechazás te llenas de ira de rencor de bronca de rabia e intentas hacer esto manipular las fuerzas manipulación energética pagar rituales utilizar a gente de bien para lograr tus cometidos pensalo Libra nos escuchamos en la próxima canalización la próxima y no